Usted se encuentra en un avión Hacker Sidely HS748 serie 2A modelo 260. La cabina en la que usted se encuentra se ha condicionado como simulador de vuelo representando el avión real. Tenga en cuenta que ambos pilotos tienen las mismas indicaciones en el panel de instrumentos ubicado en la zona frontal. Al lado izquierdo se encuentra el indicador de velocidad. En este momento se encuentra en ceros pero a medida que aplique potencia su valor aumentará. A su derecha está uno de los principales instrumentos de referencia. El horizonte artificial. Aquí podrá ver representada la posición del avión respecto al horizonte y el comportamiento que realiza al ascender, descender y girar. Continuando a la derecha se encuentra el altímetro que representa en pies la altitud de la aeronave con respecto al nivel del mar. Justo debajo del horizonte artificial encontraremos un instrumento llamado giroscopo direccional que nos presenta la dirección con respecto al norte. Es decir actúa como una brújula. Y a su lado derecho está el indicador de velocidad vertical. El cual también sirve como referencia para saber si la aeronave se encuentra ascendiendo, descendiendo o nivelada. En la parte central encontramos los instrumentos de los motores que nos indicarán parámetros como el porcentaje de potencia, las revoluciones por minuto de las hélices y el nivel de combustible disponible en cada tanque. En esta zona también encontraremos la palanca del tren de aterrizaje, la cual operaremos para subir el tren después del despegue y bajarlo antes del aterrizaje. Durante el vuelo controlaremos el avión con la columna de mando situada frente a usted, moviendo el timón hacia la izquierda o derecha, controlaremos la dirección de viraje y jalando o empujando de ella controlaremos el timón de profundidad que llevará la nariz del avión hacia arriba o hacia abajo. Con los pedales controlaremos el timón de dirección y la rueda de nariz para mantenernos alineados en la pista hasta el despegue. En la parte superior encontraremos un panel en donde están los diferentes interruptores de los sistemas eléctricos, hidráulicos, iluminación, presurización, combustible y otros que ya se encuentran configurados para su despegue. En la parte inferior central está el pedestal, aquí encontraremos las palancas de potencia, mezcla y paso de las hélices. Para despegar simplemente aplicamos la máxima potencia con los dos primeros controles.